Bueno, semana mejor después de la victoria ante el Sevilla, imagino. Sí, la verdad es que estamos contentos de sumar los tres puntos del año y la verdad es que contentos de ver si podemos seguir la racha en Granada. Y además ganar a todo un Sevilla siempre es mejor, ¿no? Sí, la verdad es que los tres puntos no valen como cualquier equipo por igual, pero la verdad es que si ganas un equipo así grande como es el Sevilla, pues te da más satisfacción y ves lo que puede llegar a hacer el Rayo Baecano. Este fin de semana visita Los Cármenes, el Granada, un equipo en principio de la misma liga que el Rayo. Sí, yo creo que vamos a estar los dos peleando hasta el final por el objetivo de los dos, que es la salvación y bueno, yo creo que tenemos que ir a Granada por los tres puntos, a sacar uno mínimo para hacer bueno los tres puntos de Sevilla y luego en casa o en Mallorca ya, pues bueno, terminar la primera vuelta en un lugar cómodo, en media tabla, así podemos hacerlo. Lugar complicado, por lo menos con mucho ambiente, ¿no? Ese estadio. Sí, la verdad es que ese estadio, ¿no? Que tuve la fortuna de jugar el año pasado allí y la verdad es que el campo está siempre lleno, ¿no? Y entran yo creo que 20, 25 mil personas más o menos y la verdad es que aprietan mucho, ¿no? Y es un campo, ¿no? Que es una afición muy grande, ¿no? Y la verdad es que aprieta de verdad y va a ser un campo muy complicado. Para terminar, a nivel personal, ¿cómo te encuentras? Bien, la verdad es que acabé el 2011 jugando regular, ¿no? Porque no me encontraba muy a gusto, pero el otro día, ¿no? A principios del 2012, pues la verdad es que el otro día el partido me salió muy bien y estoy muy contento, ¿no? Por el trabajo que estoy haciendo y bueno, a ver si podemos seguir así. ¡Gracias!